¿Me conoces aún? Porque lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas de amor de verdad ¿Me conoces aún? Las emociones que te hice sentir Son solamente los días de abril Nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa Salasame, hazme amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir No me conoces aún ¿Por qué dejamos correr el reloj Entre caricias y haciendo ante el amor Sin conocernos un poco mejor? ¿Me conoces aún? Y nos amamos sin ganas de amar Y nos besamos tan solo por besar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa Salasame, salasame, hazme amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no te conozco No te conozco, no me conoces a mí No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Ven a mi casa abrazar a este amor Pero esta vez con mi mirada No te conoces, tú no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Ahí quedamos con mucho gusto, continuamos rápidamente